Y nos metemos en este tercer bloque, querido Lucho, con el fútbol nuestro de cada día. Usted era muy chiquitito, pero ese lugar se lo conocía cuando estaba el querido Eladio Rosso como el predio de los eucaliptus, porque había esa forestación. Bueno, no quedó más nada. El club ha avanzado, ha crecido oportunidad de meternos en un juego, pero también de obras, ¿no? Claro, exactamente. Estamos hablando de Esportivo Guadalupe. El escenario elegido en el día de hoy fue el Estadio Eladio Rosso, allí en calle Mitre, muy cerquita de Avenida Galicia. Fuimos hasta allí porque, como decías, Darí, se inauguró en esta fecha el río Artificial, está muy lindo el campo de juego. Algunas obras y siempre es lindo ver en cada uno de los clubes de la liga avances, evoluciones y cosas nuevas. En este caso, Guadalupe, el equipo dirigido por el Dibu Piedra Buena, de campaña irregular, ahí en la mitad de la tabla, recibió la visita de Independiente de Santo Tomé, uno de los animadores del campeonato en un torneo que ya tiene ocho fechas jugadas. Vamos a ver lo más importante de lo que pasó entre Guadalupe y el rojo de Santoto para hacer también con estas imágenes el repaso de una nueva jornada en el fútbol de los barrios. ¿Necesitas renovar tu negocio? Asesoramiento y ejecución en nuevos comercios. Walter Varas, instalaciones comerciales. Tarde de sábado y el sinónimo de tarde de Liga Santa Fecina de Fútbol, en esta fecha número 9 del torneo Apertura, viendo las imágenes de lo que dejó la muy buena victoria de Independiente en el Estadio Oladio Rosso, Guadalupe, que volvía a ser local en su cancha, en pleno corazón justamente de Barrio Guadalupe Oeste. El equipo del Dibu Piedra Buena, de andar irregular por ahora en estas primeras fechas del campeonato, frente al rojo de Santo Tomé, que es una de las grandes revelaciones que tiene este certamen de la Liga. Si bien ya en otras oportunidades se insinuó con pelear el campeonato y se fue cayendo en las últimas fechas, hay que decir que el arranque Independiente es muy bueno. Ya quedó libre y hoy está tercero, pero muy cerca de Náutico Elquillá y de la Universidad, que tampoco dan el brazo a torcer, teniendo en cuenta que también ganaron sus compromisos en este fin de semana. La victoria para el Santo Tomecino por 2 a 0 con los goles de Gonzalo Lazzarotto, que es uno de los goleadores que tiene el campeonato, y de Gabriel Santos para este Independiente que se impuso en condición de visitante en este partido que estamos repasando. Además también en esta fecha de la Liga Santa Fecina se dio el empate sin goles entre La Salla y Colón de San Justo, en lo que fue la presentación de Eduardo Magnín como técnico del colegio. En Ciudadela empataron 1 a 1, Gimnasia y Ateneo, el colegial que había arrancado muy bien, pero se ha caído en estas últimas fechas o por lo menos no ha podido ganar. Fue victoria de Newells jugando en el predio Rojo y Blanco, le ganó 1 a 0 a Unión en condición de visitante. Universidad que es el escolta en Colonia San José, derrotó como local 1 a 0 a la Perla del Oeste, gol de Agustín Somaglia para el equipo dirigido por Leandro Sartor. Nobleza, que bien agrandado después de haber ganado el Clásico, no tuvo inconvenientes y en recreo le metió 5 Cosmos. Fue victoria por 5-1 del equipo de la Bea Azulada, que de esta manera empieza a salir también de los últimos puestos y acomodarse sobre todo en lo que le importa que es la tabla de los promedios. En San Justo, San Justino que es otro de los que promete con pelear bien arriba, le ganó 2 a 0 a Ciclón Norte de Calla Está. Las Flores venció como local 2 a 1 a Nuevo Horizonte, en un choque clave también por la permanencia. Y el único puntero del campeonato es Nauticolquilla, que en Candiotti metió una muy buena victoria. El equipo de Martín Minella ganó 2 a 0 frente a Juventud Unida con los goles de Lautaro Pochón y de Lucio López. Hay que decir también que fue suspendido el duelo entre Colón y Ciclón Racing por falta de policías, donde se iba a dar el debut de Carlos García como técnico del Lagunero, y que en esta fecha de la Liga Santa Fecina el que quedó libre fue Pucará. Además también en el ascenso para destacar otra victoria de Academia Cabrera, que sigue en lo más alto y goleó por 6 a 2 Atlético Floresta para ser el único puntero del campeonato. Además también lo sigue de cerca Vecinal Galvez, que en esta jornada, en el número 10 del torneo Apertura, en la primera vez, también ganó por goleada. Fue 5 a 1 el triunfo del equipo de Vecinal Galvez sobre San Cristóbal en condición de local. Además, se recuperó Banco Provincial y volvió a la victoria. En esta fecha pudo sumar a 3 el equipo bancario. Repasando las principales imágenes de lo que fue esta buena victoria de Independiente para destacar las obras que se han hecho en Guadalupe. Como decíamos, el riego artificial que permite ahora ver un verde césped en la cancha. Ojalá que esto se mantenga durante todo el año. La idea de la dirigencia es que las divisiones inferiores se entrenen en otro lugar y que solamente el escenario principal sea utilizado algunos días en la semana por el plantel de primera y de reserva. Y después, obviamente, durante el fin de semana, toda la actividad. El rojo que espera que Universidad y Náutico quizá queden libres para ganar en esas fechas y ver si matemáticamente le puede dar para treparse al más alto del campeonato. Estamos viendo lo que fue victoria de Independiente, protagonista en la Liga Santa Fecina de Fútbol. En este encuentro terminó ganando 2 a 0 frente a Sportivo Guadalupe. Hicimos el repaso de lo que dejó una nueva jornada en el fútbol de los barrios, ya llegando a la mitad del campeonato con varios equipos prendidos en los primeros puestos. Bien, y del fútbol nuestro de cada día con la Liga Santa Fecina de Fútbol, lo que tenemos muy cerquita con una gran expectativa es casi el aperitivo del gran plato que se viene en el Grela. Claro, estamos hablando de Patronato que este sábado por la tarde recibió la visita de Temperley por una nueva fecha en la Primera Nacional, pero todas las miradas están puestas a lo que va a pasar esta semana porque el miércoles va a jugar contra Olimpia un partido que puede llegar a ser clave. Determinante no, pero casi. Y sí, Dari, porque estamos hablando que si Patronato obtiene un buen resultado no decimos que va a clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero ya te digo que se asegura por lo menos meterse en Sudamericano, que no es poca cosa. Sin duda, y después de lo que fue la presentación estelar con su gente creo que va a estar en sold out como se dice habitualmente el Grela. Bueno, vamos a ver lo que pasó con el Patron jugando por una nueva jornada en el torneo de ascenso, en este caso recibiendo la visita del gasolero. Y aquí está Patronato, aparece el dueño de casa, aparece el patrón, el conjunto que tiene 15 puntos, viene de perder 2 a 0 con San Martín de Tucumán, 2 sin ganar para el conjunto local. Y solamente ganó un partido en condición de local, en este campeonato de la Primera Nacional, el equipo de Paraná entre Ríos. Ahora sí, labran el árbitro, toca la bola, comienza el juego, en Paraná, para Patronato y para Temperley. Juntos disfrutando de Temperley. Avanza Reinhardt el centro y está el Cuchy. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Temperley! ¡Apareció el pato! ¡Apareció Cuchy! A los 25 minutos de este primer tiempo, después de una gran jugada de Reinhardt, fue hasta el fondo, el centro atrás, Cuchy no falló y ahora gana el gasolero, gana Temperley en Paraná 1 a 0. Sí, señor, otra vez aguantando la pelota el animal López. Y hablábamos minutos atrás de la movilidad que tiene el mediocampista central para llegar hasta el fondo y debajo del arco. El centro de ar, se buscaba Levato. ¡Penal! ¡Penal para Patronato! Mano del jugador de Temperley. Por ahora gana Temperley 1 a 0. Va Cobos. ¡Cobos! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Patronato! Cobos de penal firma y ahora la historia está igualada. Patronato 1, Temperley 1. Buena ejecución de Cobos. Castro se jugó a lo que se dice que es la lógica. Barinaga, el centro, buscaba Levato, saca Regui, llega González, el remate. ¡Gol! ¡Russo! ¡Gol! 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 Patronato tuvo revancha rápido. Russo en 21 minutos. Ahora el patrón lo gana 2 a 1. Como dijiste, tuvo revancha rápidamente. A los pocos minutos. Buen cabezazo. Un rechazo de Kuchi, que no es preciso, perfecto como él pretende, porque le queda servida esa pelota para Nacho Russo. Que minutos atrás tuvo una posibilidad concreta. Y aquí un despeje que no es certero por parte de López. No, correcto. Si no, ¡uh! Ahí sí. Ahí lo empujó muy fuerte. Y ahora... Ahí fue muy fuerte sobre el jugador. Roja para López. Acá tiene la mano. Sí, Roja para el animal López. Guarda. Roja para el animal López. Bueno, Temporley se queda con 9. No, no, Regui, no. En menos de un minuto. Temporley se queda con 9. El campeonato sigue, Regui. Totalmente. Desencajado. El capitán del gasolero. Son 4 contra 3. La apertura ahora la domina Russo. Miren, Nacho. La suelta para Domingo. Va Domingo. La entrega Domingo Valdés Chamorro. A ver qué hace. La entregó para Malinverni. Tapó el arquero. Le bastó. ¡Gol! ¡Gol! De Patronato. Apareció el 9. Apareció Levato. Para empujarla. Después del remate de Malinverni. La respuesta de Castro. Y a los 46 minutos de este segundo tiempo. Patronato 3. Temporley. Temporley 1. Sentencia del partido. El centro delantero. Ahora con paciencia. Mirando el panorama. Domingo. Domingo. Este hombre. Habilitarlo. A Chamorro. Fijate vos. Como ve que Malinverni no estaba en posición adelantada. Lo habilita muy bien. La pausa correspondiente. Por parte de Nico Domingo. Cuando arrancó la jugada. También por parte de Valdés Chamorro. Nada puede acercar. En este raíz radial mediático que hizo el presidente de Unión en las últimas horas. Por el T10. Por Mitre de Santa Fe. Hizo mucho hincapié en la valoración que le da la institución al fútbol femenino. Que indudablemente en una institución que está en crisis. Que uno intenta buscar algún faro que ilumine. Indudablemente que la prolijidad. La constancia. La tenacidad. Del fútbol femenino de Unión. Es una de esas luces que alumbran el camino. Sí. Y de gran comienzo también en este torneo de la primera C. Seguramente va a ser protagonista. El equipo de Paulo Pochia. Que volvió a presentarse este sábado por la tarde. Jugando en condición de visitante. En este caso contra el frontón. Venía de ganar contra Chacarita en el 15 de abril. Otra presentación de Unión en el femenino de la AFA. Y esto fue lo que ocurrió. En IQM Insukim. Nuestro proceso empieza y termina con el productor. Es así como en IQM garantizamos la trazabilidad de nuestros productos y servicios en nutrición y sanidad animal. IQM Insukim. Optimizamos rendimientos. Otra victoria para Unión jugando en el fútbol femenino. Fecha 6. En el torneo de la primera C. Y como visitante. Las chicas del Tate derrotaron al frontón. Fue por 3 a 1. En la tarde de este sábado. Buena sumatoria de puntos en este comienzo del campeonato. Para el equipo de Paulo Pochia. Que por ahora recordemos. Ha quedado libre en la primera fecha. Y después ganó 4. Y perdió tan solo en una ocasión. 3 a 1 el triunfo. Con una destacadísima actuación de Melina Reus. Que además también es una de las goleadoras del campeonato. Ya tiene 5 en lo que va de la competencia. El otro tanto lo convirtió Agustina Amarani. La primera emoción de la tarde llegó a través de Melina. Cuando se iba el primer tiempo. Después la que va a aparecer va a ser Algani Aras. Para anotar a los 11 el complemento. El 1 a 1. Pero a los 40 y a los 43. Con Reus y con Marani. Respectivamente. Unión va a encontrar esa diferencia de 2 goles. Que le permite traer a Santa Fe 3 puntos importantísimos. Y estamos viendo algunas de las imágenes. Las postales que nos ha dejado justamente este partido. Fabiana Díaz estuvo en el arco. Karen López, Agustina Retamal, Sofía Chemez y Maylen Ermnan en defensa. Micaela López, Agustina Alegre, Yamira Suárez, Mara Domínguez y Delfina Tudino. Junto con Melina Reus. Esa fue la formación que puso en cancha el entrenador. Y que le dio unión otra alegría. Jugando por el certamen de la primera C. En este caso fuera de casa. El triunfo por 3 a 1. Para seguir acomodándose allí en los primeros lugares. En la tabla de posiciones. Y ahora encarar otra semana que lo va a tener. Por supuesto. A las chicas del Tate jugando. El próximo fin de semana. En condición de local. Ganó Unión. Fue por 3 a 1. En el fútbol femenino de la AFA. En condición de visitante contra el frontón. No salimos del esquema de las mujeres después de la cobertura y el análisis de lo que dejó Unión en AFA. El femenino pero el nuestro. Venimos aquí a la ciudad de Santa Fe para ver una nueva fecha en el campeonato de mujeres que no pudieron jugar el pasado fin de semana. Teniendo en cuenta las inclemencias del tiempo. Pero aprovechando este lindo sábado que tuvimos en la capital de la provincia volvieron a salir a escena. Vamos a ver con estas imágenes todos los resultados. En una nueva fecha también en el campeonato de las chicas. La pasión por el rugby no tiene límites. La vocación de Sanatorio de Santa Fe. Por cuidarnos, tampoco. Muchos partidos que se han jugado en esta fecha 5 del fútbol femenino. Y nosotros con nuestras cámaras que llegamos hasta el parque del sur. La cancha que está pegadita al lago. Estamos hablando de Nauticolki ya. Que en condición de local superó por 5 a 0 a San Cristóbal. Tenemos los goles para compartir este partido. Fueron dos de Rocío Peña. Uno de Camila Escurato. Otro de Ruth Arce. Y el restante de Cecilia Ojeda para el Tiburón. Que está tratando de hacer una buena campaña también en estas primeras fechas. En el certamen de las chicas. Además también por este quinto capítulo. Y en este sábado por la tarde empataron 1 a 1 el Pozo y Colón. Fue victoria por goleada de Peñarol de Arroyo Leyes. 5 a 0 sobre Pucará. También por goleada sin inconveniente. Su unión venció 9 a 0 a Santa Fe Fútbol. Y tuvimos el triunfo de la Salle que en Cabaña Leiva derrotó 4 a 2 al Deportivo Santa Rosa. Esto es por la Primera División A en el Fútbol Femenino. Que también tuvo la fecha 5 del Torneo Apertura. Pero en el certamen de la Primera B. Jornada que arrancó el viernes. Y dejó el triunfo como visitante de la Perla 2 a 0 contra Veteranos de Santo Tomé. Y ayer sábado se dio la goleada de Fútbol Unida. 4 a 1 sobre New Wells. Las cracks de Guadalupe derrotaron 2 a 0 a el Cádiz de Rincón. Y fue triunfo del Deportivo Agua en condición de visitante en el sur 1 a 0 sobre Nacional. Lo que ha dejado entonces una nueva jornada en el Campeonato de Mujeres. Repasando lo más importante. Lo que fue esta buena victoria de Nautic Oil. Y ya jugando en condición de local. En una cancha que está muy linda. Que ya la hemos visto con el riego artificial. El resembrado que se ha hecho sobre todo en los meses de verano. Bueno, las tiburonas derrotaron 5 a 0 a San Cristóbal. Allí estuvimos para contarte lo que pasó en una nueva fecha del Campeonato del Fútbol Femenino. En la Liga Santa Fecina. Un bastión deportivo de lo que es Santa Fe. Regatas vinculado al deporte acuático. Con otra muy buena noticia para Lagunero. Una entidad histórica de la capital de la provincia y de la provincia de Santa Fe. Claro, que con su pileta tan preparada para distintas disciplinas. Que tienen que ver justamente con la natación, con lo acuático. Lagunero sigue sacando deportistas de elite en la ciudad de Santa Fe. Y en este caso, Dari, estamos hablando de hockey subacuático. Porque la selección argentina femenina va a llevar 12 jugadoras al Mundial. Que se va a llevar a cabo ahora a mitad de año en Australia. ¿Sabés cuántas son de acá? Seis. Un montón. La mitad del plantel son chicas de regatas. Por eso estuvimos conversando con Guadalupe Gómez, que se acercó para conversar con nosotros. Y también con Florencia Labanchi, que nos hablaron precisamente de lo que ha sido este proceso de clasificación. Cómo fueron buscando las jugadoras. Dónde se llevan a cabo los entrenamientos. Y también cómo están tratando de costear el viaje que sale cerca de un millón y medio de pesos. Tenés que trasladarte prácticamente a la otra parte del mundo. Estás hablando de Australia, decías. Las chicas están juntando dinero, haciendo beneficios. Pidiendo también este año político ayuda del Estado, de aquellos que se vayan a postular. Así que bueno, es una linda iniciativa la de estas jugadoras de regatas en el hockey subacuático. Que nos cuentan sobre su deporte y sobre este mundial que se viene. Pañal Baby Sec Premium Iberpack 2500. ¿Cuánto? 2500. Entrá el túnel y ganá. Bueno chicas, cuéntenos acerca de esta clasificación al mundial y la posibilidad que tendrán de viajar. Ni más ni menos que Australia. Sí, exactamente. Bueno, primero agradecerte por la nota. Nosotros somos seleccionadas del equipo nacional de hockey subacuático. Somos jugadoras de regatas acá en la ciudad de Santa Fe. Y bueno, vamos a participar de este campeonato mundial. Que es el de mayor rendimiento, es de alto rendimiento de nuestro deporte. Que se va a celebrar en Australia, en Gold Coast, del 18 al 31 de julio. ¿Cómo llegaron a la selección argentina? ¿Y cómo llega la selección argentina justamente a clasificarse a esta competencia? Bueno, nosotros empezamos este proceso de selección en el año 2019. En el año 2018 volvimos de Canadá, que fue otro campeonato mundial que tuvimos. Y bueno, en el 2019 se empezó a programar para jugar el mundial en el 2020. Pero por la pandemia se postergó hasta ahora, hasta el 2023. Entonces llevamos más o menos tres años, cuatro años de proceso de selección muy intenso. Porque, bueno, estamos en una etapa clasificatoria donde queremos aspirar a puestos más altos dentro del ranking. Así que bueno, fue muy intensa la preparación para este mundial. Está siendo muy intenso el entrenamiento. Un entrenamiento muy intenso el juntarnos como selección nacional. Y bueno, estamos con las mejores expectativas para este torneo. Flor, ¿y en tu caso cuánto hace que te dedicas al hockey subacuático? Mira, yo hago hockey subacuático hace unos 12 años aproximadamente. Yo siempre fui a regatas, iba a la colonia. Yo arranqué con 12 años, era bastante chiquita. Había probado natación, pero me aburría, no era lo mío. Y después, bueno, me invitaban a participar del hockey subacuático, que había arrancado la escuelita en esa época, hace muy poquito. Y bueno, acá sigo. Este ya es mi quinto mundial, mi séptimo torneo internacional. ¿Por dónde anduviste antes? A ver, sacá chapa. En 2016 fui a Sudáfrica, en 2017 fui a Australia, en 2018 a Canadá. También fui a Colombia en 2018. En 2019 fui a Inglaterra, a Sheffield. Fui a Colombia junto con Wada ahora el año pasado. Y ahora estoy, bueno, ahora para Australia nuevamente. Y me decían que los viajes, bueno, es mucho esfuerzo a ustedes. Que hay que costiárselos, conseguir anunciantes, hacer beneficios. Y están en eso para tratar de juntar cerca de un millón y medio de pesos, que eso es el total del viaje. Exacto. Bueno, como siempre, la realidad del deporte amateur, no solamente en Santa Fe, sino en Argentina, es complicada. Por lo que los fondos salen casi al 100% de nuestros bolsillos. En este caso, como te comentaba, tenemos ya solamente de pasaje unos 900.000 pesos. Sumado alojamiento, inscripción, indumentaria, ropa. Que nosotros nos pagamos desde el gorrito con el que jugamos hasta el pasaje, hasta el alojamiento. Entonces, bueno, todo ayuda. A nosotros nos viene bien, nos movimos un montón buscando tanto ayuda política, ayuda de parte del Estado, sponsor. Hacemos ventas de un montón de cosas. Hemos vendido huevo de pascua, maple de huevo, eventos. Ahora solamente hagamos otra venta, alfajores o algo por el estilo. Y esa es la forma que tenemos por ahí de solventar el viaje. Pero la realidad es que siempre el grueso lo terminamos pagando íntegramente nosotros. ¿Y qué esperan de este Mundial? Concretamente el equipo de Femenino tiene la mitad de las jugadoras que son de aquí de Santa Fe de regatas. Exacto. Somos gran parte de regatas porque la realidad es que venimos siendo las campeonas nacionales hace 4 o 5 años. Por eso hoy en día de las 12 que vamos a participar del Mundial, 6 somos jugadoras acá del club. Y la idea, como decía mi compañera, es este Mundial apostar a intentar subir unos puestos. El último Mundial creo que quedamos 10 o 11, no me acuerdo. Y la idea, por lo menos, es poder ver si llegamos a quedar dentro de lo que serían las 8 mejores del torneo. Y si podemos quedar más arriba mejor. Pero bueno, competimos por ahí contra países que tienen otra realidad deportiva, otro apoyo, otra infraestructura. Que por ahí, bueno, a nosotros se nos hace un poquito más difícil pelearla. Pero tenemos muy buena calidad de jugadora y, bueno, vamos con muchas esperanzas para este Mundial. ¿Los entrenamientos con la selección argentina son aquí, en Santa Fe? La mayoría sí, porque tenemos la mejor pileta, la mejor infraestructura. Además de que somos la mayor cantidad de acá, entonces es más fácil que se movilicen por ahí de otras provincias para acá. Y porque, como te digo, el club regata siempre nos da alojamiento, nos da la pileta. Y un montón de beneficios que por ahí en otras provincias no tenemos. Y nos conviene siempre juntarnos acá. Y los chicos también van a tener la presentación de santafesinos. Porque hay 3 jugadores de la selección masculina que también juegan en regatas. Sí, exactamente. Nosotros hay 3 jugadores de regatas que van a participar del elite masculino. Son 12 jugadores por cada selección. Y, bueno, nosotros entrenamos con ellos. Y hace varios años que, bueno, estamos, digamos, la construcción de los seleccionados se hace de forma par en par mixta. Entonces, bueno, eso eleva el juego de las seleccionadas femeninas. Entonces, bueno, estamos como muy bien entrenadas y con muchas expectativas. Bueno, ¿qué esperan de aquí hasta que llegue la competencia en cuanto a lo económico, en cuanto a los entrenamientos? Y después, bueno, ya empezar a preparar justamente lo que será el torneo. Bueno, ahora estamos en una etapa de ajustar muchos detalles. Porque, bueno, el entrenamiento no es solo lo visible, o sea, la parte física. Sino hay un entrenamiento invisible que es la alimentación y el descanso. Que, bueno, que estamos ajustándonos a todos esos detalles. Y, bueno, el entrenamiento de acá a dos meses, que es el mundial, empieza a ser más duro. Y empieza a ser contra descanso, digamos. O sea, empezamos a entrenar con una carga extra de cansancio. Nos proponemos eso para cuando llegas al alto rendimiento, digamos, estar en óptimas condiciones cuando hagas la competencia. Así que, bueno, y económicamente, bueno, toda la ayuda que puedan darnos de parte del Estado, empresas, asociaciones, todo lo que puedan colaborar. Pueden dirigirse al Club Regatas, hablar, que es para nosotros, para hockey subacuático. Y, bueno, tenemos las mentiras. Estamos dándolo todo. La verdad, en esta oportunidad nosotros trabajamos, además de, bueno, hacer deporte. Y, bueno, es un estilo de vida que es muy sacrificado, la verdad. Pero lo hacemos por un objetivo común y por un objetivo también de elevar la cultura deportiva de Santa Fe y del país. Bien, repaso. Anduvimos por todos lados, por la liga, por el femenino de AFA, por el femenino local. Y terminamos con esta gran alegría de regatas con lo que decía Luchito. Camino a Australia, las laguneras, seis laguneras para este Mundial de Hockey Subacuático. Nos vamos a la pausa. La última, lo prometido. ¿Quién viene? Viene el Turco Vergara que estuvo conversando con Roberto Monti. Bien. Sí, y también va a traer el informe de lo que fue una nueva fecha del Torneo de Dos Orillas que ya culminó lo que es la etapa clasificatoria de los grupos. Así que, bueno, todo eso lo vamos a ver después de esta que es la última pausa. ¿Necesitas renovar tu negocio? Asesoramiento y ejecución en nuevos comercios. Walter Varas. Instalaciones comerciales. ¡Suscríbete al canal!